El hombre fue llevado a un centro hospitalario pero al llegar se reportó que ya había fallecido por las heridas que recibió en el tórax. Una mujer asesinó a su esposo de un escopetazo en el pecho, luego de que ambos sostuvieron un pleito, en el municipio de Chietla. El homicidio ocurrió en un domicilio ubicado en la comunidad de San Miguel Tecolacio, en la Mixteca Poblana. Por la información obtenida por las autoridades se sabe que Bernardo, de 31 años y su pareja Marcela, sostuvieron un pleito al interior de su domicilio. Después Marcela se retiró de la casa, sin embargo, minutos después la mujer regresó con una escopeta y luego disparó contra Bernardo. Después de escuchar la detonación los familiares del hombre lo encontraron herido, en tanto su pareja se dio a la fuga. El herido fue trasladado al Hospital General de Izúcar de Matamoros, pero al llegar al nosocomio los médicos indicaron a la familia que el hombre ya no tenía signos vitales debido a las heridas que sufrió en el pecho. Personal de trabajo social del hospital reportó el deceso a las autoridades ministeriales por lo que acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado, FGE. En el hospital se llevaron a cabo las diligencias de levantamiento de cadáver del hombre y se creó una carpeta de investigación por el crimen. La presunta responsable es buscada por el personal ministerial para realizar su detención.